Real hasta la muerte, oíste cabrón Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Jose Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No es por las babies que las meten, no Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los votos Y por fardos, los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puta gritando, mamen El diablo rojo, rorrueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los kilos, bro y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibor se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de painet de treinta yo tengo un vagón Cabelope es de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos to pagan que sale el ratón Me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Pero les hice un millón tanto precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No hay por la baby que la metemos Brrr Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos Deja música, millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya fue casa, fue sentir Donde estoy no hay ninguno pa' ir a competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Ata ya el pito el billón Coticia esta copia vale un millón No corremos con la traición Yo vendía películas, no monto películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las baby que la metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Joseín Brindemos por los carros que no nos caerá en la calle Brindemos por los carros que no nos caerá en la calle Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a to'a' la baby que le metemo' Brindemo' por to' el dinero que hacemos Brindemo' por los carros que tenemos Brindemo' por los cuadrados que vendemo' To'a' la baby que le metemo' Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los votos Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puto' a gritarme mamen El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los kilos, droga y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibá se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de painet de treinta yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos estos van a casar el radón Brrr Me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Pero le hice un millón tanto precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las baby que le metemos Brr Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pauli y el Chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Yeah Pate JP, turbillón Coticeta, copia, vale un millón No corremos con la traición Yo en ya película, no monto película Brindemos doble, en el juego estamos Flipamos las caletas y duplicamos Yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussain Brrr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussain Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botes Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puta gritando amén El diablo rojo, rorrueco La FN rompe chaleco La droga es toda paloteco Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los kilos, bro y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibón se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de painet de treinta yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos to pagan que sale el ratón Me compré el Panamera Acostado en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero, ¿qué hacemos? Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero, ¿qué hacemos? Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que les metemos Brindemos por lo que tenemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y José Yo tengo a mis soldados como Zama y José Brindemos por todo el dinero, ¿qué hacemos? Brindemos por todo el dinero, ¿qué hacemos? Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No es por las babies que las metan, no Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos los faldo, los faldo los botes y por faldo los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritarme mamen El diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello, los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello El traco pintable y el butón, la nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos to' van a cazar el ratón Me compré el Panamera, acostamos mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero les hice un millón dando precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No hay por las babies que le metemos Brindemos por los que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno, yo Oh, oh, oh No hay pa' casa, pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' ir a competir Pa' obligar el chapo de val y refil Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos, la vida es directa y ya no nos caemos, yeah A T.J.P. turbillon, cotiza esta copia, vale un millón Nos corremos con la traición, yo vende peliculo, no monto peliculón Brindemos doble, en el juego estamos Flipemos las caletas y duplicamos, yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y Joseín Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tienes enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y Joseín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No es por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí y yo me muero por ellos también Los kilos en los fardos, los fardos en los botes Y por fardos los kilos son 100 Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando El diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello, los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibón se cae del camello Brr, el draco pintable y butón, la nueva de full con el botón Brr, de enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón La lópez de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos todos van a cazar el ratón Brr, me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero le hice un millón dando precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que le metemos Brr, brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Y va� perjae y se잖아 Y da pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' ello competir Pa' olvidar el chapo school de Bali y refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir Ya una falla y te mandamos con la believers a dormir Por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sam y Joseín Brrr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sam y Joseín Brindemos por los dineros que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos los faldo, los faldo los bote y por faldo los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mame El diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello, los kilos, gros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibón se cae del camello El draco pintable y el butón, la nueve full con el botón De enfriamiento el sistemón y de peines de 30 yo tengo un vagón Te habló pues de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos te van a cazar el ratón Me compré el Panamera, acostado en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos Deja música, millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno, yeah Ya fue casa, fue sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pablo y el Chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Con los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos, yeah Pate y hay pito el billón Coticeta con billa vale un millón Nos corremos con la traición Yo vengo a películo, remonto a peliculón Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos, yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Josey Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Josey Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las babies que las metemos Eh Mis hermanos se mueren por mí yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los bota Y por faldo los kilo son cien Yo soy una estrella y son mis cadenas Como si estuvieran Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puta gritando mamen El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los kilos, oro y los sellos Te mandamos en el expreso Y el talibor se cae del camello El traco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de painet de treinta yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos to' van Casales Radón Me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Pero les hice un millón tanto precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que les metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' ya competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Y el pata y el pito el billón Coticia esta copia y llevarlo un millón No corremos con la traición Yo vendía películas, remonto películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos, yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y Joseín Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tienes enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y Joseín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí Yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los votos Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los quilos, drogues y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibón se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de peines de treinta yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos to' pagan que sale radón Me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Pero les hice un millón tanto precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a to'as las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que les metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali y refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos A T.J.P. turbillon Coticia esta copia y llevarlo un millón No corremos con la traición Yo vengo a películas, no monto a películas Brindemos doble en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Joseín Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Joseín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí Yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botis Por fardos, los kilos son cien Yo soy una estrella y eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rorrueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los killeros y los sellos Le mandamos en el espresso Y el talibor se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de peines de 30 yo tengo un vagón La lópez de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos te pagan que sale ratón Me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que le metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' ya competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos A T.J.P. tú el billón Coticia esta copia y llevarlo un millón Nos corremos con la traición Yo vengo a películas, remonto a películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las cales y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sam y Joseín Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sam y Joseín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí Yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botes Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Amén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tus putas gritando amén El diablo rojo, rorrueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibón se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de painet de treinta yo tengo un vagón Diablo pez de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gato estos vayan a cazar el ratón Me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las baby que le metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos Dejamos y camiones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno, yeah Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali Refil Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos, yeah Pate y hay pito el billón Coticeta con billa vale un millón Nos corremos con la traición Yo vengo a películo, no monto a películo Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos, yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy tocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sam y Josey Brindemos por lo que vamos a contar a un hermano que hicimos Berdonde o muestro Perdóname Dios mío porque yo he pecado Y ya no me voy a contar a también Tú ayúdame que dejemos aquí Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussain Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos los faldo, los faldo los bote Y por faldo los kilos son cien Yo soy una estrella y eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puta gritando mamen El diablo rojo, rorrueco La fe en el rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello, los kilos y los sellos Se mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello Brr, el traco pintable y el butón La nueva de full con el botón Brr, de enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón Te habló pues de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos to' van a casar el ratón Brr, me compré el Panamera Acostado en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Brr, le hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brr, 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 brr Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno, yo Ya pa' casa, pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pauli y el Chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Y a T.J.P. turbillón Cotiza esta copia vale un millón No corremos con la traición Yo vendía películas, remonto películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar un hermano como Caín Yo tengo mis soldados como Zama y Joseín Brindemos por los carros que no me voy a matar un hermano como Caín Yo tengo mis soldados como Zama y Joseín Brindemos por los carros que no me voy a matar un hermano como Caín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las babies que las metemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las babies que las metemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puta gritando, mamen El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los killeros y los sellos Te mandamos en el expreso Y el talibó se cae de camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de peines de 30 yo tengo un vagón La López de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos topan que sale radón Me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que les metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos A te, a te, a te, a te, a te y a te y a te y a terico ными Toticeta en comillas bean Nos corremos con la traición Yo ven de película, no le monto película Brindemos doble en el juego hierro Estamos Flipiam миллиaren Le duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por todos los carros que tenemos Brindemos por todos los carros que tenemos Brindemos por todos los cuadrados que tenemos Brindemos por las ocho 30 반�idas Bellen Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y Joseín Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tú este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Zama y Joseín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botes y por fardos los kilos son 100 Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando mame El diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo 200 mil en el cuello, los kilos, los gros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello Brr, el draco pintable y el butón La nueva de full con el botón Brr, de enfriamiento el sistemón Y de peines de 30 yo tengo un vagón Cabelope es de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos estos van a cazar el ratón Brr, me compré el Panamera Acostado en mis celdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que le metemos Brindemos por lo que tenemos, el ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos, te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir, donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pablo y el Chapo de Bali Refill, una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gana le metemos, la cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos, la billeta directa y ya no nos caemos Ate y aipito el billón, cotiza esta copia y lleva un millón Nos corremos con la traición, yo vende películas, remonto películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Joseín Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Joseín Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí y yo me muero por ellos también Los kilos los fardos los fardos los botes y por fardos los kilos son 100 Yo soy una estrella y eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando amén El diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco La droga es toda paloteco y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello, los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibá se cae del camello Brr, el traco pintable y el butón La nueva de full con el botón Brr, de enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos estos van a cazar el ratón Brr, me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brr, brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno, yo Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Yeah Pate, JP, turbillon Coticeta, copia, vale un millón No corremos con la traición Yo vendía películas, no monto películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos Yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar un hermano como Caín Yo tengo mis soldados como Sam y Josey Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar un hermano como Caín Yo tengo mis soldados como Sam y Josey Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los carros que vendemos Brindemos por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí y yo me muero por ellos también Los kilos los fardos, los fardos los botes Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando mame Diablo rojo, rorrueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checos Doscientos mil en el cuello, los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello El draco pintable y el butón, la nueve full con el botón De enfriamiento el sistemón y de painet de 30 yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos to' van a cazar el ratón Brr, me compré el Panamera Acostado en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera Pero le hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por lo que tenemos, el ticket que hicimos, el ticket que hacemos De la música millones recogemos, te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir, donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pauli y el Chapo de Bali Refill, una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos, la cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos, la vida es directa y ya no nos caemos A T.J.P. Turbillon, cotiza esta copia y llevarlo un millón No corremos con la traición, yo vendía películas, no monto películas Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caen Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein Brr Perdóname Dios mío porque yo he pecado Tu este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caen Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que las metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No es por las babies que las metemos Mis hermanos se mueren por mí Yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botes Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checos 200.000 en el cuello Los quileros y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibó se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de peines de 30 yo tengo un vagón La lópez de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón y los gatos topan que sale ratón Me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro le hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las baby que le metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Y el pata y el pinto el millón Cotice esta copia y vale un millón Nos corremos con la traición Yo en ya película, lo remoto a película Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las cales y duplicamos, yeah Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las baby que le metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Samy Hussein Brr, perdóname Dios mío porque yo he pecado Tú este dinero me tiene enamorado La fama, la fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Samy Hussein Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Brindemos por las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las baby que le metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los botes Y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella, eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando amén El diablo rojo, rojo, rueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los kilos, los gros y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibor se cae del camello El draco pintable y el butón La nueva del full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de peines de treinta yo tengo un vagón De lópez de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos estos van a casar el ratón Me compré el Panamera Acostaba en mis cerdas desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Porro les hice un millón dando precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y por las babies que les metemos Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' yo competir Pablo y el Chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos La vida es directa y ya no nos caemos Y el pata y el pito el billón Coticeta con billa vale un millón Nos corremos con la traición Yo en ya película, no monto película Brindemos doble, en el juego estamos Flipemos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que les metemos Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sam y Josey Brindemos por los carros que vengan Brindemos por los carros que vengan Brindemos por los carros que vengan Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mí, seguimos aquí Yo tengo a mis soldados como Sammy Josey Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No es por las babies que las meten, no Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos, los fardos, los fardos, los votos Y por fardos, los kilos son cien Yo soy una estrella y eso es mi cadena Como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu puta gritando, mamen El diablo rojo, rorrueco La FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo Doscientos mil en el cuello Los kilos, bro y los sellos Te mandamos en el espresso Y el talibor se cae del camello El traco pintable y el butón La nueva de full con el botón De enfriamiento el sistemón Y de peines de treinta yo tengo un vagón Te hablo pues de la cuarta generación Le compré el de cincuenta el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos to pagan que sale el ratón Me compré el Panamera Acostaba en mi celda desde la nevera Y los cabrones que a mí me arrestaron Pensaron que me jodieron mi carrera Pero les hice un millón tanto precio Y yo soy intojable adentro y afuera Y mi puta está hecha completa Y tiene el culo como Natela Rivera Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las baby que le metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos No hay por la baby que la metemos Brrr Brindemos por lo que tenemos El ticket que hicimos El ticket que hacemos De la música millones recogemos Te la traficamos como si fuera el veneno Ya pa' casa pa' sentir Donde estoy no hay ninguno pa' ir a competir Pa' obligar el chapo de Bali Refill Una falla y te mandamos con los difuntos a dormir A tu gata le metemos La cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos Con la billet directa ya no nos caemos, yeh Ata JP Tourbillon Coticeta con billet vale un millón No corremos con la traición Yo vendía películo, no monto películo Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos, yeh Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las baby que la metemos Ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caen Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein ¡ furious a mi membro! Gracias.